Vida independiente es una filosofía que se basa en explotar el potencial humano de la persona con discapacidad en los aspectos laborales, educativos, sociales, de salud, de inclusión plena. El Conadis decide traer este programa al país con el enfoque de empoderar a esas personas, de darle herramientas, de darle el conocimiento necesario para que la persona pueda tomar el control de sus vidas. Las personas con discapacidad, normalmente en sus casas hay un nivel de pobreza muy alto. Entonces, el poco dinero que consiguen tienen que gastarlo en salud. Cuando esa persona se forma aquí, ya hay un dinero que se deja de invertir en eso. Ya hay una madre, hay un padre que deja de quedarse en la casa a cuidar al hijo y deja de trabajar y deja de vivir porque el hijo ya tiene las herramientas para cuidarse solo y poder salir a la calle. Me encontraba con un participante que me decía, para ti no es fácil, tú tienes fuerza en el tronco. Yo tengo una lesión medular, L, tengo una cervical, no puedo hacer eso. De independiente, como un programa que se base en ayuda entre pares, yo sencillamente le decía, ok, ese es el problema, tranquilo. Miguel, Juan, ven, tú tienes también lumbar, tú tienes el tal, enséñale a él cómo subir la plataforma. Cuando él se encuentra que una persona con su misma condición lo puede hacer, se le acabó el cuento. No sabía ni darle para adelante a mi silla de rueda, de la forma correcta que se debe hacer. No sabía subir una rampa, no sabía subir un escalón, pero sobre todo no sabía cómo tratar con la actitud que tienen las personas del día a día hacia las personas con discapacidad. Yo soy mi instructora de vida independiente, trabajo, estudio, estoy actualmente terminando mi carrera, soy madre, esposa, voy sola a mi trabajo, manejo mi vehículo, no necesito ninguna ayuda para ir a mi médico, llevar a mi hija, asistir a sus actividades del colegio. Muchísimas cosas que yo no podía hacer antes de venir a vida independiente. Cuando la gente me mira, le digo una sonrisa. Gracias. 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 Gracias.